Nos encontramos aquí en la laguna de Zimpango, como podrán darse cuenta se encuentra totalmente seca, vamos a intentar llegar a la isla caminando ¿no? porque pues lancha pues no, no nos sirve, no trajimos lamborgine entonces pues tenemos que ir caminando, vamos a intentar llegar, ahorita vamos. Y quedan partes como todavía llenas de agua ¿no? Es por la lluvia, y la isla está en esa dirección, ah si allá se ve la isla ¿verdad? A ver, si si vamos para allá, ¿estara seco? Yo digo que si, pues vamos a ver. Por si se preguntan si es seguro entrar, pues nosotros creemos que si porque ahí hay personas, miren, entonces pues creo que si es seguro, seguro si entramos a ver. No lo mostramos en el otro vídeo pero ahí está el Cerro de la Estrella, estaba casi enfrente del Cerro del Cincoque, desde aquí ya se puede ver mejor, algún día lo subiremos. Yo había escuchado una leyenda, bueno lo vi en internet o no sé dónde dormí, pero según se había visto una sirena en esta laguna, entonces pues ya queda desmentida, o a menos que la sirena también sepa nadar por tierra, entonces es falsa, porque pues prácticamente estamos caminando sobre lo que sería la laguna ¿no? Sobre el lago, entonces no sé cuánto nos tardemos en llegar a la islita, o sea, como cuánto nos tardamos caminando. Veinte minutos. Veinte minutos, veinte minutos, a ver si podemos romper el récord. Ahorita no tenemos que escalar nada, entonces esperamos que sea así. Está como cristalizado, mira. ¿Aquí sabe qué será? Sí, son los de estar bajo agua ¿no? Pero la verdad es que se ve muy chida la tierra, parecen como huellitas ¿no? Oye, ahora dónde vamos a pasar, porque mira, ahí son las espinas seguras ¿eh? Seguimos a los de allá. Otra vez nos vamos a tener que guiar por nuestro instinto, porque no se ve muy bien. Vamos a ir, yo creo que como la otra vez ¿no? viendo veredas o algo así. Entonces, vamos a caminar. Ahí está, este, grieta, ¿quién es? Ahí. Ah, sí es cierto. Es una langosta. No, eso es un chapulínzote ¿no? ¿Sí? Sí, es un chapulínzote ¿no? Es muy grande ¿no? Sí, mira. Es un mega chapulínzote, un grillo. No voy viendo qué tan confiable es caminar por aquí porque, bueno ahí no ¿verdad? Pero por ejemplo aquí, aquí se siente, sí se siente como ocasión de tantito. No sé si se alcanza a matar. Está como que se hunde ¿no? Ay, ahorita me voy para, me voy hasta abajo ¿no? Me caí. Sí está muy perro. Ah, mira tú. Caminar aquí se siente como si fueran esponjas. No se hunde, pero bueno no mucho. Pero bueno, no se hunde. ¿Qué tan profundo estará todavía lo que queda de esto? Mira. Digo que ya es lo último ¿no? Ajá. Entonces tenemos que pasar por allá. Me cuenta mi compañero, que prácticamente tapaba todo esto ¿no? Como cuánto lo dejaba ver. Todo eso estaba sumergido. Todo esa parte estaba sumergido. ¿Medio árbol? ¿Medio árbol o más? Como un poquito más arriba de la mitad. Un poco más arriba de la mitad. Un poco más arriba de la mitad estaba sumergido. Aquí en la laguna de Zopango. De repente se sumió. Casi. Casi queda mi pata. ¿Y ahí? Creo que nos vamos a ir por allá porque como todavía está muy reciente el agua. Entonces no ha endurecido lo suficiente como estos para pasar. Creo que son patitos. No sé. Pero vamos a ver. Wow, 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 wow. Corren, corren. Mección evasiva. Mira, ya se van. Ah, no. Eran patos. ¿O sí? Sí. Esa madre está parada. ¿Ya la ves? ¿Cuál? Ah, sí es cierto. No, sí, pero no va a pasar así. Quizás de los zapatos. Sí, ¿verdad? Pequeñas partes. Bueno, no pequeñas. Grandes partes que todavía tienen gran cantidad de agua. No sé. Vemos qué tan profundo puede estar todavía más. Parece que no porque las garzas están paradas, ¿no? Ajá. Pero aquí sí hay muchas garzas, mira. Ay, hay un puente. Vemos qué es un puente esto. Vamos a ver qué tan puente es. No. Eso yo no lo voy a saltar, ¿tú sí? ¿Tú no lo vas a saltar? No, pues yo tampoco. La laguna de Zumpango enfrenta severos problemas de contaminación por residuos sólidos y metales pisados. Se sabe que es un sitio importante para la flora y la fauna de la región del centro de México. Al albergar diversas especies de reptiles endémicos, mamíferos, insectos y especies de aves acuáticas. Así como un sitio de descanso para miles de aves provenientes de Estados Unidos y Canadá. El bajo nivel de agua representa una amenaza para la biodiversidad, principalmente para la flora y la fauna acuática, que dependen de esta humedad. Aunado a esto, la perturbación que causa la entrada de personas con vehículos, ganado y la presencia de perros. En el mes de junio enfrentó una severa sequía, por lo que las aves, al ver reducido su hábitat, se fueron. Y las pocas que se quedaron anidando, enfrentan sin embargo la mala calidad del agua, poco alimento y lleno de basura. Muchas mueren, al tratar de proteger su nido, durante las lluvias torrenciales acompañadas de granizo, así como de gatos y perros ferales. El 23 de junio de 2003, fue decretada como área natural protegida. Comprende los municipios de Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Nextlalpan, Coutitlán, Coutitlán-Izcali y Coyotepec. Ya estamos aquí otra vez, porque pues esas partes, hay algunas partes que de aquí no se ven, pero está lleno de, así como encharcamientos o zonas donde hay agua, entonces no se puede pasar bien. Ahí se ve la islita, a ver si encontramos otra manera. Pero ahí se ve la islita. Y esos no se ven 20 minutos. Bueno pues no pudimos grabar este, ya más adentro de la laguna de Zumpango, pero estamos aquí en San Juan, el centro de San Juan ¿qué? Zeta. San Juan y Plastepec, perteneciente al municipio de Zumpango. Entonces vamos a dar un tour por esto que se llama ¿qué? Es el tour, en el centro, en el centro de San Juan. Esto es como su oficina, o su sede donde aquí atienden, ya que está adscrito al municipio de Zumpango. Bueno la verdad es que tienen un kiosco muy particular, el piso de aquí está muy chido, y aparte de las construcciones, tienen como que un kiosco interconectado. Vamos a subir, sus coñeras, a ver lo que están creen. Nos encontramos ya aquí arriba, está como que a la aire libre ¿no? Más o menos. Aparte, el piso puede subir aquí. Y desde aquí se ve más o menos, más alto. No se te llegaran, pero se comían la chica, que no se pudieran. No se te llegaran, pero se comían la chica, que no se pudieran. Como, hacia el fondo, hacia la entrada principal. Pues por aquí tiene su camino. En el que va directamente hacia la entrada de la iglesia. Y aparte tiene un hipotecho, un arco techo, antes de entrar. Y de ese lado, es donde reciben a la gente, bueno y venden algunos servicios, por parte del municipio de Zumpango. Los invitamos a ver el anterior video, lo vamos a dejar en la parte de aquí. O los invitamos a suscribirse por aquí. O por aquí. O por aquí. Hay una masca.